¿Y para qué complicarse pudiendo hacerlo fácil? Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Hoy os traigo una receta del canal de mi amiga Mari Orellana que me encanta para hacerla con los niños. Con gelatina. Y el microondas, unas gominolas hechas en dos minutos. La gelatina al gusto, ya sabéis que la hay de muchos sabores, limón, fresa. Yo la voy a usar de naranja, es un sobre de 85 gramos para 4 raciones. Y poco más, 120 ml de agua y azúcar común para rebozarlas. Recordad que siempre os dejo por escrito los ingredientes en la cajita de información. Mirad, como molde, para darles forma, podéis usar las cubiteras de plástico de siempre. Pero preferentemente, que sea un plástico flexible. Pero para desmoldarlas con más facilidad todavía, lo ideal serían moldes de silicona. Con la forma que queráis. De corazones. O de tartaletas. Los hay con formas muy bonitas. De flores. De hojas. Y a vuestro gusto y a vuestra imaginación. Mirad, yo voy a usar. Estas bomboneras. De silicona. De dos modelos distintos para hacerlas variadas. Y la verdad es que la elaboración no puede ser más sencilla. En este vaso mezclador con los 120 ml de agua. Pongo el preparado de gelatina. Así, todo el sobre. Lo tapo. Y lo agito. Para mezclar bien. Lo abierto en una jarrita de cristal. Apta para microondas. Y sin más, la pongo dentro. Y programo a máxima potencia hasta que hierva. Para ayudar a que desmolden bien. Da igual del material que sea. Es bueno poner. Unas gotitas de aceite de girasol. En los moldes. Es un aceite neutro. Muy suave. Que no va a aportarle sabor. A las gominolas. Pues así. Y en esta otra. Y lo reparto con un pincel. Pues así. Por todos los huecos. En solo dos minutos a mil vatios. La gelatina ya ha hervido. Así que la retiro. Mezclo un poco. Y la voy repartiendo. En los huecos de las bomboneras. Pues así. Hasta arriba del todo. También en esta. Hasta acabar con toda la mezcla. Y están. En cuanto hayan enfriado del todo. Me las llevo al frigorífico. Para que cuajen. A partir de la media hora. Ya podéis tocarlas. Y comprobar si están ya. Con la textura necesaria. Y formadas. Y para desmoldarlas. Solo habría que ir presionando. La silicona desde abajo. ¿Veis? Se despega con muchísima facilidad. A ver. En la otra bombonera. Una forma distinta. Si las hacéis en cubiteras. De plástico rígido. El único cuidado. Que habría que tener es. Despegar la gelatina con una puntilla. Y luego ya desmoldarlas igual. Ya solo queda ir pasándolas por azúcar. Pues así. Bien rebozadas. Preparadas para disfrutar. Estas gominolas. Hechas sin ninguna complicación. En un momento. Un buen plan para hacer con los niños. Espero que os hayan gustado. Y que las hagáis. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima receta. Y hasta la próxima receta.